Sí, estoy calvo. ¿Qué tal ustedes galácticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven y el día de hoy os traigo una calva increíble, yo soy el verdadero Kevin Dragonfly. Mira, me cago en la puta porque, o sea, esto no puede ser. Este cabolo, este cabolo de Funko Pop no puede ser, amigos, y está siendo posible. ¡Dios! En fin, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy os traigo un vídeo sobre cómo debería ser el Dragon Link. Y diréis, extra, pero si el Dragon Link es un equipazo. El Dragon Link es un equipazo dentro de lo que es, porque para lo que podrían haberlo aprovechado hubiese sido increíble. ¿A qué me refiero con esto? A que el Dragon Link si se hubiese planteado de otra manera hubiese sido legendario y uno de los mejores equipos de Inazuma Eleven sin duda, o sea, seguramente más del 90% de la gente que vea este vídeo que no sea Adrie Silver no me podrá decir ni tres jugadores seguidos del Dragon Link, que no sean ni quintes ni cinco ideas. Así que por eso he decidido plantear este equipo de nuevo y hacer un así de vídeo en el Dragon Link, ¿sabes? Para ganar visitas, likes y todo esto. Pero bueno, yo creo que este equipo, sinceramente, se podría haber aprovechado un poco más a la hora de elegir según qué jugadores van a estar. Porque yo creo que si hubiesen metido a jugadores que jugaron en el pasado en el camino imperial hubiese sido mucho más legendario. Y por eso he hecho mi propio Dragon Link, que yo creo que es increíble. Y fácilmente este Dragon Link que he hecho le mete 10 goles a 0 al Dragon Link original que salió. Y pues ha sido muchísimo más emocionante y un produce mucho más guapo. Así que bueno, me gustaría que dejaseis un pedazo de like y que me dejaseis en comentarios qué os parece este Dragon Link y si vosotros lo hubieseis hecho un poco mejor. Así que sin más dilatación, comencemos. Vale, como veis ya estamos aquí en la alineación, ¿vale? Y he optado por utilizar la alineación original que tenía el Dragon Link. Más o menos para respetar un poco a lo que viene a ser el canon de la serie, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, pasemos a lo que viene a ser la portería que está en la portería Quentin Cincoedea de Capitán. Lógicamente a este no le he decidido cambiar porque creo que es un personaje bueno y es el único aceptable que podría entrar dentro de otro que también está en el equipo. Y que coño, es el hijo de Jiren Cincoedea que es el líder de esto. Y sería bastante interesante el planteamiento de que este jugador entre en el Dragon Link por su padre. En la defensa tenemos a Jaime Quintet. Jaime, Javier, José, como lo quieras llamar, amigo. Tenemos a Jaime Quintet que también es el único del Dragon Link original que he dejado. Ya que recuerdo que este jugador estaba en la Resistencia Japón y como tal si está en la Resistencia Japón malo no tiene que ser el chaval. Aparte de que tiene un diseñazo bastante guapo la verdad y que le compensa bastante. Y que coño, al final yo creo que podría ser un defensa bastante interesante este tío. Así que no sé, Jaime Quintet se queda como uno de los defensas. Y el otro central que hemos dejado será Dragon Jail. Que creo recordar que era de los pocos imperiales que había en la Royal Academy por lo cual desterraron. Se podría hacer que, como Jude Sarfles dejó fuera del equipo, por resentimiento se metieron al Dragon Link. Y ahora están en este equipo intentando, pues yo que sé, reventar al Raimon supongo, yo que sé, amigo. Y sinceramente yo creo que Dragon Jail con su espíritu guerrero y lo habilidoso que es se merece estar aquí sin ningún tipo de dudas, joder. Luego, tenemos en el medio del campo el primero que es Infinity. Jugador del poderosa C, que ya sabemos el por saco que dio en aquel partido, queriéndole partir las piernas a Arion. Y bueno, yo creo que el retorno de Infinity estaría bastante guapo, joder. Al fin y al cabo no deja de ser un jugador bastante hábil, que se puede quedar atrás quizá del nivel. No creo, no creo que esté tan lejos de ese nivel. El siguiente mediocampista es By Laurel. Sé lo que me vas a decir y es, Dextra como ante a este jugador, si este jugador era bueno. A ver, sí, era buen chaval, pero yo creo que se le puede manipular un poco para entrar aquí al Dragon Link, joder. Siempre se puede apretar un poco las tuercas. Al final literalmente sería el que dirige el juego. Sería como el virtuoso del Dragon Link, ¿me entendéis? La contraparte. Encima aprovechando que Ricardo en este partido no estaría. Yo creo que un segundo intento no estaría nada mal. Luego, al lado le tenemos a Harrol Houdini. ¿Qué voy a decir de este chico? Que al final quedó de buenas con Wally. Pero lógicamente su motivo principal para unirse de nuevo al sector quinto no sería Wally. Sería literalmente tomarse una revancha con el Raimon y demostrar que el sector quinto en verdad tenía razón. Ya que como sabemos, Harrol Houdini es un jugador con bastante, digamos que carácter. Luego tenemos acompañando a Harrol Houdini un jugador que seguro no se espera de muchos y es Nemo. Sí, bastantes huevos tiene al llamarse Nemo este tío. Y joder, al final sé que es alguien que no mucha gente suele conocer, pero es que realmente es un jugadorazo. Ya que en el juego y en el anime te da un por culo increíble. Aparte de su espíritu guerrero y sus múltiples habilidades que se ven durante los partidos. Y joder, es uno de mis jugadores favoritos y yo creo que tenía que estar aquí. Luego, en la delantera tenemos a Davy Jones. ¿Qué voy a decir de este pirata, joder? Es que literalmente tenía que entrar sí o sí. Al final no deja de ser el capitán de la cala pirata. No deja de ser otro imperial. No deja de ser otra persona que está manipulada por el sector quinto. Y que seguramente este tío que era venganza. Este tío buscaba bulla siempre. Al lado de Davy Jones tenemos a Rex Regmington. Que este es otro de los imperiales. Que expulsó Jude Sarper tras el partido contra el Raimon. Que pingüe un emperador 7, su espíritu guerrero, etc. O sea, madre mía. La combinación de todos estos jugadores junto a Rex Regmington y los que vienen sería una locura. Sería una salvajada, sin ningún tipo de dudas. ¿Vosotros pensad la potencia de este jugador? ¿La potencia de Davy Jones? ¿La potencia de los demás? Ya para mí es mucho mejor que el Dragon Link que nos mostraron. El plantamiento del Dragon Link que nos mostraron. Yo creo que un equipo liderado por Jayan 5D debería ser... Sí, un equipo secreto. Pero también que esté con su hijo y con los jugadores más, más estelares y más imperiales del camino imperial del sector quinto. Y joder, y por eso está Bylon también acompañando a Rex Regmington. Ahora que he puesto a Bylon, sé que mucho me vas a preguntar, ¿y Sol Daystar? Vamos a seguir un poco la lógica de la serie, ¿vale chicos? Y es que Sol literalmente en este partido no estaría porque está como medio muerto. O bueno, medio muerto no. Está como lesionado o está inhabilitado para jugar. Así que por eso he metido, por ejemplo, a Bylon. Que Bylon sí, sé que perdió contra el 0. Pero en nuestro lore vamos a colocar la peli con el 0 un poco después de terminar la final. Y esto me lleva a poner al siguiente delantero que es New Yorkers Neo. Que es otro que terminó más o menos en buenas condiciones. Pero que al final New Yorkers volvería a ser manipulado de alguna u otra manera. Ya que el entrenador Frost X de Happens. Y que joder, es que al final esta combinación de delanteros... Yo solo veo la delantera y me da miedo. Veo el medio del campo y me da miedo. Veo la defensa y digo, es que de aquí no paso ni de coña. Veo la portería y digo, bro. O sea, esto es una locura. Y realmente no tengo la misma sensación con el Dragon Link. Porque al final los personajes del Dragon Link son copias de la copia D. O sea, tienen todos el mismo color de pelo, literalmente. Son como las bandas MDLR, por así decirlo, que tanto se dice en TikTok esto. Pero bueno, pasando un poco al once, que a mí sinceramente me parece abominablemente bueno. O sea, increíble. Yo creo que esto se petaría a todo lo que se pase por encima. Vamos a pasar y os voy a poner a los cuatros de golpe de el banquillo suplente. Que son Grizzly Bear, Cronus for Season, Ash Langford y Saturn. Que estos cuatro personajes tienen un porqué. Creo que Grizzly Bear es bastante evidente el porqué entra en el equipo. De que es un imperial de los pies a la cabeza. Y un capullo total, así que yo creo que podría entrar. Luego está Cronus, que realmente Cronus es verdad que está ya en el monto limpo. Pero lo dejaría en el banquillo por si acaso. Ya que sabemos que es de los mejores delanteros de Niafava de Dengo 1. O sea, Tormenta de Fuego y ese espíritu guerrero que es Surtur es increíble. Y yo creo que no meterlo y dejarle medidas del partido sería poco desaprovecharlo. Y también he metido a Langford. Ya que Langford yo recuerdo que era bastante capullito. O sea, yo recuerdo que era un poco bastante Happens. Y también a Saturn le he metido básicamente porque Saturn pues no tiene ningún diálogo así. No sabemos realmente por qué lado va. Pero también tiene un espíritu guerrero todo guapo. Es de los porteros favoritos de todo el mundo. Llegó a semifinales del camino imperial. O sea, yo creo que tiene que estar. Y nada, este sería mi Dragon Link. Sinceramente no sé qué os parecerá. A mí me parece un equipo temible. A lo mejor hay algún otro personaje que me he dejado. Pero dejadme en comentarios a vosotros a quién me meteríais. Y que nada gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Como ya sabéis, mirad, me cago en la puta. Vaya hostia, me he metido loco. Así que nada gente, por aquí dejamos el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejad un like, suscribíos para llegar a 14.000 antes posible, joder. Y ya como siempre me despido. Hasta la próxima. Esto es Fútbol al Rojo Vivo. Adiós. Adiós.